Hoy ustedes están aquí sentados en esas botanas como yo, porque no se creyeron la mentira de que Mike Petit es la única salida. Semana tras semana vengo a participar de diferentes estudiantes en la universidad y siento que absolutamente todo vale la pena. Pero es el tema del equipo que se hizo, de la familia que se construyó y el compromiso que asumieron todos, no solo en representar a la universidad y al país, sino en el compromiso con regresar y ahora materializar lo aprendido en el país. Como la torta hay que comérsela por pedazo y estamos hablando del proceso gradual, la gran propuesta es de lo que nos proponemos dentro de todo este programa y aquí desde donde estamos o finalizando mayo, lo que quisiéramos hacer en abril, mayo, junio y julio, que quisiéramos hacer en los próximos cuatro meses. Y es de alguna manera a lo que los queremos invitar a ustedes de manera muy especial, como la gran propuesta que queremos hacer hoy, evidentemente acompañada de otras muchas cosas que a ustedes se les ocurra en las mesas de trabajo. Gracias por ver el video.